El grito unísono de no masiva y al de el pueblo callado jamás será escuchado, decenas de residentes de la frontera de Nuevo Laredo marcharon por las calles principales de la ciudad para manifestarse en contra del aumento del IVA del 11 al 16 por ciento. Para que no nos suban el IVA, porque así como dicen, si suben los impuestos, imagínense la luz, el agua, todo eso, pues uno gana con un sueldo mínimo y para pagar cuánto IVA es mi me uno de todo corazón. Creo que no hay ningún beneficio para nadie el que se pague más IVA, digo, no habría, se perdieran empleos. Coordinados por asociaciones civiles y representantes de comercios y empresarios, los fronterizos aseguraron que de aprobarse la reforma fiscal, miles de personas se quedarán sin trabajo. Dos maquiladoras que estaban a punto de decidirse para venirse a la ciudad en este mes de octubre, generando 300 empleos, ya se detuvieron porque dijeron cuál va a ser el aumento, cuál va a ser lo que vamos a tener que pagar. Entonces, de entrada, ya nos dañó la reforma aún sin estar aprobada. Si se nos van las maquiladoras por ese atentado fiscal que están sufriendo, vamos a perder más de tres millones de empleados. ¿Saben lo que costaría generar tres millones de empleados al gobierno federal? Un mundo de dinero que no va a alcanzar ni para cubrir el 20 o el 30 por ciento con la recaudación que se pretende. Organizadores y asistentes a la marcha temen que la ciudadanía prefiera realizar sus compras en la vecina ciudad de Laredo, Texas. Nuevo Laredo, nuestro lema es siempre con la patria. Lo que buscamos no es alejarnos del país, no es algo injusto, es simplemente que se nos dé, se nos tome en cuenta que perderíamos competitividad, empleos, incrementarían precios y no podríamos competir con los precios de Estados Unidos. No es justo tampoco que por culpa de gente que se quiere lamentar, nosotros tengamos que ir a gastar nuestro dinero donde no es nuestra ciudad. Previo y durante la marcha, organizadores de la misma recolectaron las firmas de la ciudadanía para presentarlas ante el Senado y así den marcha atrás al aumento del IVA. Para RN Noticias, Cecia Gómez. ¡Gracias!